Pregunta oral al presidente del Consejo de Gobierno sobre grado de cumplimiento del pacto contra la pobreza ante el progresivo aumento de la pobreza extrema en la región. Pregunta formulada por don Rafael González Tobar, del Grupo Parlamentario Socialista. El autor de la pregunta tiene la palabra para formularla. Gracias. Bien, buenas tardes. El 12 de mayo del 2015, representantes del Partido Popular, del Partido Socialista, de Izquierda Unida, de Podemos, de UPyD, firmamos en la casa habitada un pacto contra la pobreza al que después se sumó el Grupo Ciudadanos. Ante esa situación, y año y medio después, el Grupo Parlamentario Socialista le pregunta, señor presidente, ¿cuál es el grado de cumplimiento de su Gobierno de este pacto contra la pobreza ante el progresivo aumento de la pobreza extrema en la región y de los centenares de miles de personas que esperan una solución urgente que paligue su dramática situación? Gracias, señor González Tobar. Para responder, tiene la palabra el señor presidente. Muchas gracias. Muchas gracias, señora presidenta. Señorías, señor Tobar. Efectivamente, lo firmamos. Efectivamente, creemos en ese pacto. Efectivamente, estamos trabajando para cumplirlo día a día. Y creo que en este tiempo vamos a tener oportunidad de hablar de esos avances y cosas concretas. Pero la lucha contra la pobreza y la exclusión social tiene un recorrido corto, unos objetivos a medio, pero también otros a largo plazo. ¿Queremos realmente abrir un debate que dibuje un nuevo modelo de desarrollo de la región de Murcia, que asegure el empleo, el empleo de calidad, corrija desigualdades y nos enfrentemos al futuro con mayor fortaleza? Necesitamos algo más que eso. Necesitamos mejores infraestructuras. Necesitamos agua. Necesitamos un modelo educativo de calidad que ofrezca igualdad de oportunidades para todos. Necesitamos un sistema de servicio, de sanidad público, garantista, universal y de excelencia. Los cuatro y cinco pactos que he propuesto a esta Asamblea. Que esta Asamblea me pidió que yo pusiera en marcha con el Gobierno y que, sin embargo, todos estamos trabajando menos ustedes. Hablemos de pobreza tomando decisiones hoy y acabando con la potencial pobreza del futuro consiguiendo eso. Trabajemos en eso. Yo le pido que, si de verdad le preocupa la pobreza, trabajemos en lo que la va a erradicar definitivamente en la región. Cumpla su palabra. Cumpla lo que votó y cumpla el mandato de la Asamblea y vengan, como el resto de partidos, a pactar, a trabajar realmente por esta región. Muchas gracias. Gracias, señor presidente. Para repreguntar o replicar, tiene la palabra el señor González Tobar. Bien, señor presidente. Puesto que veo que se le ha olvidado que en tiempos de Gobierno socialista había crisis y no apareció cuando ustedes llegaron al poder, como veo que se le ha olvidado las palabras que tuvimos usted y yo en San Esteban de que estábamos a su entera disposición para ir a esos pactos, que entendíamos que era este, la Asamblea Regional, el sitio donde hacerlo, pero que seguimos abiertos a que usted nos llame en el momento que quiera y como quiera, porque acudiremos a esa llamada. Y se lo dije también cuando usted quiera, señor presidente. Me ratifico hoy públicamente aquí en esa línea. Mire usted, quizás a usted le quitan el sueño más los casos auditorios o los casos púnicas, pero son la pobreza y el desempleo crónico en la región de Murcia los temas que le quitan el sueño a miles y miles de murcianos. Y cuando hablamos de pobreza no estamos hablando de pobreza de solemnidad, de esa que pide en la calle. Estamos hablando de jóvenes formados que no encuentran trabajo. Estamos hablando de pensionistas que no pueden pagar sus medicamentos o que tienen que hacer un esfuerzo extra para ayudar a su familia que ha caído en desgracia. Estamos hablando de mujeres pluriempleadas que no llegan al fin de mes y que hacen la mitad de las horas en B, señor presidente. Personas de más de 45 años, parados de larga duración y sin protección social. En el año 2015 alcanzamos una cifra espeluznante de riesgo de pobreza y exclusión social en esta región, según la tasa o el informe AROPE, 569.000 personas. Estamos hablando de prácticamente cuatro de cada diez personas. Estamos hablando de ser la segunda comunidad de España con una tasa mayor de pobreza. Y desde luego estamos hablando de 10 puntos más que la media de España, del resto de comunidades autónomas. Estamos hablando de 138.000 personas en pobreza extrema que sobreviven con menos de 332 euros mensuales. Nada más y nada menos que casi el 10% de la población. Por eso, cuando usted habla de pactos, creo que habla usted de cara a la galería. Porque a la hora de actuar, y este pacto lo firmó usted, el de la pobreza, todo queda en papel mojado, señor presidente. Si ya era una vergüenza tener siete años de retraso en la aplicación del reglamento de la renta básica de inserción, ahora, año y medio después de haber firmado ese pacto, nueve años. Es un doble sonrojo, una doble vergüenza. Mire usted, el ingreso mínimo en esta región no se puede desarrollar la renta básica porque no hay un reglamento que apoye. Estamos con ley, pero sin poder aplicarla. Y eso sigue siendo una vergüenza, señor presidente. Llevan ustedes, en todo lo que usted me ha dicho, 21 años para haber enfocado. No, resulta que parece que usted asume el papel de Adán y aparece como el primero de la serie. No, 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 21 años gobernando el Partido Popular en esta región para que usted venga ahora a decir que aquí falta de todo y está todo por hacer. Mire, es cuestión de prioridades políticas, señor presidente. Y le digo, en ese sentido, que con lo que ustedes tienen de prioridades políticas podríamos tener a más de 12.000 familias cubiertas perfectamente por la renta básica de inserción. Que su grupo no ha apoyado planes de choque que hemos traído a esta Cámara. Que no han puesto ni un euro para inserción laboral de parado de larga duración. Ni un euro. Que, mientras que en esta región están aumentando los desocios en más de un 6%, cifra dada hace poco y que usted sabe perfectamente. Mire usted, señor presidente, un gobierno que presume de recuperación económica tiene que mirar y poder mirar los ojos a toda esa gente a la que tiene abandonada y sufriendo. Y le voy a decir una cosa, señor Pedro Antonio Sánchez. La mejor manera de lavar una imagen no es contratando empresas para que le laven la cara en Internet. Sino luchando por la gente que más lo necesita y en esta región, en su región, en mi región, en la región de Murcia. Muchas gracias. Gracias, señor González Tobal. Para dúplica tiene la palabra el señor presidente. Gracias, señora presidenta, señoría, señor Tobal. Qué lástima que usted no le diera ese consejo al señor Tomás Gómez, que también parece que tuvo algún regalito. Qué lástima, a su compañero de partido, ¿eh? Qué lástima. Me dejan… Gracias. Se lo agradezco. Es una buena costumbre escuchar. Mire, habla usted de… No se bloquee, señor Tobal. No se bloquee. No se bloquee. Yo sé que eso lo tiene ahí ya casi en el instinto, ¿no? Pero no se bloquee. No se castiga a sí mismo con el castigo que nos da a los demás o que intenta dar. Mire, le hemos enviado dos cartas. La consejera de Presidencia no ha contestado a los nombres. Las mismas que le hemos enviado al resto. El resto estamos trabajando. Y usted no se presenta. No ha dicho a quién. No quiere… No quiere… ¿A quién convocamos? Le hemos enviado dos cartas. Dos cartas. Dos cartas. Lo que pasa es que, claro, se ve que están otras cosas o esperando otra carta. Bien. Quizás sea la de despido. Mire, dedíquense… Bueno, dedíquense a lo que quieran. Pero, desde luego, yo creo que deben cumplir el mandato de esta Asamblea. Es como está haciéndolo el Gobierno que represento. Le voy a dar una cifra. 35.000 personas, 6,1 puntos de la tasa de riesgo de exclusión social, que hoy, en el primer tramo de legislatura, en esta etapa de legislatura, no están en esa situación de pobreza. ¿Y usted cree que eso ha sido por algún truco de magia o por sus intervenciones en la Asamblea o por la ayuda de Zapatero o por la intervención de Pedro Sánchez o por el no en el bloqueo? ¿Por qué cree usted que 35.000 personas, hoy, en la región de Murcia, en un año y poco, ya no están en riesgo de exclusión social? Gracias a ustedes. No se bloquee, señor Tobar. No se bloquee. Yo lo que pido es que, si necesita más tiempo… Pero déjeme que ocupe yo el mío. Por favor, guarde en silencio. Gracias, señor Tobar. No bloquee el debate. No bloquee el debate, señor Tobar. No bloquee el debate. La red europea de lucha contra la pobreza y exclusión, que usted también ha hecho referencia, dice que en la región de Murcia hay una reducción significativa del índice de pobreza. Estarán equivocados. Estarán equivocados. En año y medio después, ¿qué puedo decirle? Cerca del 80% del gasto de la inversión de los recursos de la región de Murcia. Cerca del 80% gasto social. El decreto que regula la renta básica, al que usted hace referencia, está en el CES. Está en el CES, que nunca había llegado y está en el CES. Y va a permitir que, precisamente, se atiendan las reclamaciones de la EAPN que usted conoce y que nosotros cumplimos. Mire, se han incrementado más de un 30% respecto a lo ejecutado del año pasado, el presupuesto, el dinero y los recursos para la renta básica. Hoy no hay nadie en la lista de espera. Nadie. Nadie. Y, además, se resuelven las peticiones antes incluso del plazo máximo que establece la ley. Le puedo seguir dando datos. 5.000 niños murcianos reciben becas de comedor. Un 20% más que el año pasado y el doble que hace tres años. Por favor, vayan terminando. Y voy concluyendo, señora presidenta. 52.500 niños reciben ayuda de materia escolar. Un 54% más que hace un año. Más de 10.000 jóvenes están en el programa de garantía juvenil, donde el paro juvenil ha bajado el 14%. Y así podría seguir, si no tuviera esta limitación temporal, hablando de hechos, de cumplimientos. Que aseveran que esta región va mejor. Que, además, tiene un futuro muy esperanzador, a pesar de su discurso. Y, sobre todo, que estamos decididos a cumplir con lo que firmamos y a huir del bloqueo, del freno, del retroceso y de la política del no. Mientras usted bloquea, que quiere que esto se pare, ¿sabe lo que hacemos? Pisamos los acelerados de la región. Y así se crea empleo y progreso para todos. Muchas gracias. Gracias, señor presidente.